El último grupo que se junta, que se presenta... Dos. Fuerte el aplauso para recibir a... ¡Los Locos de Acá! 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 Por su historia quedaba un paseo de oraciones, de tradiciones De su canción que linda está Se le gusta el compás de los tambores, se le brillante entre la escena Cantando toda la atención Llega la noche, se come y nadie para, diez mil canciones o muy pocas A lo que acostumbra cantar, la guitarra y el vinocito Y empezamos de nuevo con esta gran fiesta Sin importar la situación, la hora, el tiempo, la ocasión Lo quito de gran corazón ¡Vamos! 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 Hoy es una gran invitación Que ese tipo de evento A la gente que está hoy día, buena onda La gente linda Por aquí, por allá, por todos lados, compadre Los estudiantes Los estudiantes ¡Vamos! 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 ¡Aquí me miro, aquí va! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, arriba! Con rumor yo me enteré, ya estoy seguro que me mienten Con el fondo eso pasó, con la heredia ya terminó Sé que quiero compartir, no sé qué estoy haciendo acá Con el triste me quedé, por la culpa de esa suciedad Ya no siento más dolor, mi alma ahora descansa el mar Cuéntate mi obsesión por ti, que con otro no pude verte feliz Recuérdame y ríete, si tengo tu vida atrás de ti Me recuérdame, relájate, que yo cuidaré de ti Se lo reanacento porque queda aquí parado sin saber a dónde ir Me recuérdame y ríete, si tengo tu vida atrás de ti Solo hoy me recuérdame la grima, fallé, bro, que me recuérdame el señor Con tan solo en ningún país, hoy día tan difícil esa canción Ya no siento más dolor, mi alma ahora descansa el mar Cuéntate mi obsesión por ti, que con otro no pude verte feliz Recuérdame y ríete, si tengo tu vida atrás de ti Me recuérdame la grima, fallé, que yo cuidaré de ti Se lo reanacento porque queda aquí parado sin saber a dónde ir Me recuérdame y ríete, si tengo tu vida atrás de ti Solo de Granada y mi vacayendo laikka en mi cuerpo lo soñó Con tan solo fin y que el país es exchangedabilista y hijaca ¡Bien! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Agradecer nuevamente la invitación a la gente que vino, a las bandas que estuvieron hoy día La Pimienta, Efecto Chatru... Chapu... Chapuca, perdón Los Blacks, Zunga, Zunga ahí, Blacks Zunga y La Pimienta A entrenamiento, a telorrajo y a todos los muchachos que se me estaba mal, porque estoy un poquito, vamos Este tema se llama... La caña y la bailamos de ahí a para arriba, a ver cómo está la Pimienta, está arriba ¿Qué pasa? Ay, si la gente dice que la caña es mala, pues no se preocupe, la vamos a quemar Si la gente quiere que yo deje la caña, entonces yo con ella me vengo a quemar Y su bollo pa'l cerro, buscando lo que quiero, jamás que un tobollito se pueda recatar Y su bollo pa'l cerro, buscando lo que quiero, jamás que un tobollito se pueda recatar Arriba la cancha va, la cancha viene, bajando el cerro, pa' los locos de acá Arriba, 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 la cancha va, la cancha viene, bajando la torrecha Saltando, 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 saltando Abrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ay, si las cosas dicen que la caña es mala, pues no se preocupe, yo la voy a quemar Si las veces quiero que yo deje la caña, entonces yo con ella me lleno de ganar Y sus ocho bolsillos, jugando a los pincheros, caja su caballito, se vuelve a recatar Y sus ocho bolsillos, jugando a los pincheros, caja su caballito, se vuelve a tocar arriba La ganchas vienen, bajando el cerro, pa' los locos, caja arriba, mira La ganchas, la ganchas vienen, bajando la torta, pa' los locos, caja arriba, soltando La ganchas, la ganchas vienen, bajando la torta, pa' los locos, caja arriba, mira Los amigos que siempre están ¡Ey! Este tema se llama Diez Gramos ¡Vamos! 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 Diegra voz que tengo que olvidar Óyete resistir y a contemplar Lejos de tu cuerpo infantil Yo me revelo aquí Óyete resistir Aunque la pena inundee a veces en corazón Y aunque todos esos huevos me llore la garta No la lloraré yo Diegra voz que tengo que olvidar Óyete resistir Y a contemplar Lejos de tu cuerpo infantil Yo me revelo aquí Óyete resistir Aunque la pena inundee a veces en corazón Y aunque todos esos huevos me llore la garta Arriba, arriba, arriba No la lloraré yo Arriba, arriba, arriba 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 Arriba, arriba Arriba, arriba Música Nunca, nunca la tocaré Este tema es para Iquique, Tierra de Campeones, compadre ¿Todo Iquiqueño hoy día, cierto? Sí, vamos Oye, hay chapitas, pokémonas también que hicimos Para los que quieran una chapita Ahí está, vamos negro Acá, ¿dónde? Acá Sí Allá, ¿dónde? Ahí, ahí otra Vamos Este tema se llama Tierra de Campeones Río Negro El desierto se ha perdido en el mar Y ha crecido el fruto más exceso Y no quiero que sea una nación Y ahí los locos de la canción Y ahí los locos caen en el sol Sus calles también son abordables Ay, pero si tropiezan, no Me va a ir a ir a ir a lo que hable A sus autoras Se congreden misiones Y en mi sangre me maten En consecuencia Los locos vamos al combate Arriba Tierra de Campeones floreciendo Tierra de Campeones Aracan Llegamos con patatas Es un camino que nos muere más bella Hay un filetón Bien atentos y a pie En sus errores No guardan las ofesas Que se pensó Ya no aguantemos bella Hay vacilando En el trailevo Juega Ría Tierra de Campeones Floreciendo Tierra de Campeones Aracan Llegamos con patatas Ey, ey Somos los locos de allá Ey, 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 ey Tierra de Campeones Llegamos floreciendo Tierra de Campeones Aracan 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 Llegamos con patatas ¡Hey, hey! ¡Somos la locofiada! Oye, los temas son propios, a los que no conocen, los temas son propios, tenemos páginas en Facebook también, ¿no? Un saludo, compadre Eduardo, audio música. ¡Vamos! Oye, a la gente de Bubba, al Waldo, compadre, al Manso que ha estado trabajando temprano, a toda la gente de audio que armó esto, compadre, a todos. Los del sonido de ahí atrás, buena onda siempre, gracias Bubba, gracias a la gente que trabajó hoy día, que hizo que todas las bandas sonáramos bien, weón. ¿Cachai? Muchas gracias y un aplauso para todos los sonidistas, compadre. Se la jugaron hoy día, vamos, hey. Nadie nunca le agradece, weón, que esta wea así. Somos re vaca, weón. ¿Ya? ¿Este tema cómo se llama? ¿Este es usted para nuevo? ¿Parece? ¿No? ¿Sí? ¡Ya me lo sé! ¡Vamos! ¡Hey! Este tema se llama tu mentira. Malos políticos de mierda, vamos, hey. Palmitas arriba si me ayudan ahora, hey. Palmitas arriba, vamos. Palmitas arriba, vamos, hey, tal. Ya llegó la hora de tomar conciencia De algo importante que no hay que dejar pasar Acciones, amores, el aire en tu vida La música, alegría, el placer de vivir Porque mi preocupado de cualquier tontería Sin dejar un tiempo pa' tu corazón Eleva tu mente, camina sin ser Un solo objetivo, respeto y amor Camino donde no está lo mío Desconozco la forma que tiene esa gente al pensar Busco la calma en lo que es mi destino Purificando el alma muy pronto saldremos de acá Dime mi amor, si entiendes lo que digo En la carretera a la orilla del mar Tantos momentos meto y yo sobrevivimos Lejos de tan herra que no nos deja pensar Subo y pregunto que será de mis hijos Cuando se aproxime el momento final Como mi sencilla lo ya ha aprendido Aprovecha el momento, no lo deje pasar Ya estoy cansado de escuchar lo que tú dices Tanta mentira, te burla de lo que crees Es la justicia que nunca se hace presente Teniendo frente a gente con necesidad Abre los ojos y descubre la mentira Que desde niño te enseñaron sin parar Tantas maldanzas y miserias te ocultan Y se reflejan hoy en esta sociedad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ser loco a pasimar, color cielo vistencia Ser un loco de acá, un orgullo bienestar Borrante toda inmersidad de lo que esta tierra da Grande felicidad de vivir en mi ciudad Y ser loco a pasimar, color cielo vistencia Ser un loco de acá, un orgullo bienestar Pueblos, barriga, giga, giga Un saludo al Bartolo, el esparmotozoide campeón y la Camila que están ahí atrás. ¿Están los freos ahí? Felicidades para ellos hermanos, un hermano va a ser padre. ¡Grande! Era cuestión de apuntarle no a negro. Ahí a la Eloisa que está ahí, siempre está en todos los eventos. Ahí está la Eloisa, un aplauso para la Eloisa. Siempre está con nosotros la Elo, chiquitita, vamos. A Antoni y a los muchachos, a Chino, a la PAME, a todos los que vienen, los amigos de siempre, vamos. Allá arriba también, la axila, vamos. Este tema se llama A la caída, vamos. Ahora aprovecha el cabra de rindel. Los ancianos son los carabineros de Chile. A la caída, vamos. El buen castigo comenzó y salió, porque hicieron esa mala acción. Tanto temprano sentirás temor, ya no hay solución, no hay superación. ¿Cuántas veces me dijeron y no hiciste caso? ¿Cuántas veces me dijeron? Simplemente te encuentras atado a tu propia verdad. Tanto temprano sentirás temor, ya no hay solución, no hay superación. El castigo comenzó y salió, porque hicieron esa mala acción. Tanto temprano sentirás temprano sentirás temor, ya no hay solución, no hay superación. Porque piensas que el sol se sacrifica tu oficio, y es el vicio que lleva a perder la autenticidad. Si pretendes avanzar, debes aprender a contemplar la necesidad, con refuerza que tú buscas encontrar ilusiones que quisiste aprovechar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Este es el último temita, compadre, gracias por la asistencia, gracias por todo, la invitación Está, ya hay presión de por medio, los bomberos están con su manguera atentos Así que vamos a tocar el último tema Y este tema se llama ¡Aguante, compadre! ¡Aguante, compadre! Con toda claridad, es verdad, no hay mucho que explicar Es dejarse llevar, levantar las manos y ponerse a bailar, cuando en el ambiente suena nos va a completar Cuando el corazón es triste, no te mate la pena Hay tiempo para reír, tiempo para llorar Si la gente está bailando, ¿no qué haces? A veces hay mejor hermano a dejarte pensar Que la boca no deja, me da de otra oportunidad No dejes que te ciegue, la vida hay que disfrutar ¡Hey! 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 ¡Hey Cuando el corazón es triste no te va de la pena Hay tiempo para reír, tiempo para llorar Si la gente está bailando, ¿tú qué haces afuera? A veces es mejor, hermano, dejarte pensar Que la roca no te gane, date otra oportunidad No dejes que te cieguen la vida, hay que disfrutar Aunque lo quieran pagar no lo van a poder lograr Y con no solo música también es amistad La unión hace la fuerza, el aguante lo que sobra Cuando nos reunimos, acudimos a lo que siempre sentimos Arriba, arriba, arriba la pata, arriba El levanto que abre tu corazón Arriba, arriba, arriba la mano arriba Y el levanto y me abre tu corazón Arriba ¡Skut! ¡Skut! ¡Gracias! 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 No entiendo en Canva街 No me lleves de mierda, hay que esta noche de barra, yo me voy a hallar Mujer, sueltas y transparentes, y yo me siente de frente Ya me devolveré, ya me devolveré, ya me devolveré Y como no podría ir Hey Che, soy tu madre, no hay bronca, solo razón Somos loco de más honrado, y es que la vida no me siente Mujer, no me esperes de mierda, hay que esta noche de barra, yo me voy a hallar Mujer, sueltas y transparentes, y yo voy siempre de frente Ya me devolveré, ya me devolveré Mujer, ya me devolveré Mujer, fuerte el aplauso, fuertísimo el aplauso para los locos de acá Mujer, que pasa el quité, a todo ritmo Mujer, que pasa el quité, a todo ritmo ¡Salvados! ¿Qué es lo que dice el público? ¡Gaviota! ¡Salen a todo ritmo ahí! ¿No quieren más guerra? ¿Quieren que siga? ¡Quieren que pare! ¡Quieren que pare! ¿Quieren que sigan? ¿Quieren que pare? ¡Sigue los locos de acá! ¡Un tema más! ¡Y los vamos! Porque ya... Seguimos la cumbia con Fares. Este es el último temita. Ha sido mucho el huevo ya. Ahora sí, vamos. Este es el último tema. ¡Hala! Era con todo el huevo. Vamos. Son dos minutitos. Vamos. Acá la baila negro. El sin polera. Vamos. Busca, tira una. No, al dos lados. Es hombre bueno. Busca a los negros. Ahí, ahí está. ¡Eh! Si lo miró, muy bien. A ver, vamos. A ver si lo miró, vamos. ¡Ya, pues! Está el pololo ahí. ¡La cagué! ¡Vamos! Palmitas arriba. Sientámonos suavejitos. ¡Vamos! Los negros que en la esquina están frente a los negros. A ver. Si posible, le pongo un poquito más acá. ¡Vamos! Las heridas de la botella te sangran la calma consumida. Tus caricias inadvertidas fueron estrategias de cobardía. Por esa crítica que sembraste las condiciones las conocías. ¡Vamos! Si sabías que mi energía no se esclaviza nada de nada. ¡Vamos! Caminando junta y cabancha tengo a mis ancha la buena vida. ¡Vamos! Tu toca desde la semilla que germinar otra tu partida. Las canciones que me enseñaron a darle moche y matar el día. ¡Vamos! Si sabías que mi energía no se esclaviza nada de nada. Despacito con la piedra que no hay motivo alguno para correr y caer. El amor no es una persona sino lo que está a tu alrededor. Me imagino que viste un marco retrocedente. Como cuarenta avanzó la vuelta de la vida. Si sonreís que esa piel te toca llorar. ¡Eh! 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 Despacito por la piedra que no hay motivo alguno para correr Y ya en el amor no es una persona, no lo que está a tu alrededor Me imagino que el disco pasó retrocedirte como cuarenta manos Son las vueltas de la vida, si sonreíste también te toca llorar También te toca llorar, también te toca llorar, también te toca llorar Gracias por ver el video